listo ya estamos en vivo hola muy buenas noches a todos bienvenidos al webinar de qué son y por qué ocurren nuestras emociones impartido por la doctora carla miguel lara ella es licenciada maestra y doctora en antropología física y su área de expertise son las emociones no sólo desde el punto de vista de las ciencias sociales como la psicología historia o antropología sino también de las ciencias naturales como la evolución biología y neurobiología la doctora ha impartido cursos y talleres dentro y fuera de méxico actualmente tiene dos artículos publicados y uno en proceso de publicación yo soy ashanti calderón y me pueden encontrar en youtube como aminoácida allá comparto información de interés del área químico biológica no olviden dejar sus preguntas en el chat que se contestarán al final de la presentación bienvenida doctora adelante por favor hola pues muchas gracias por la invitación muchos saludos ashanti y mucho gusto en conocerte pues bueno me invitaron para platicar sobre un área que maneje bien manejo bien desde pues la licenciatura que fue cuando empecé a trabajar emociones desde la perspectiva de la antropología física no y pues bueno como una como un una breve pista la antropología física bueno pues trata el estudio de la variabilidad humana de los comportamientos dentro de pues los nichos sociales pero también los nichos biológicos no es decir toma como el ser humano como un gran ente biológico y cultural al mismo tiempo y pues el estudio de las emociones había estado muy relegado al área de la psicología y fue por esa razón que yo quería desde siempre quise abordarlo a partir de pues de la perspectiva antropofísica y entender de dónde venían porque eran porque nos comportamos de cierta manera que funcionalidad tenían en nuestra vida o tienen y pues de por qué fueron seleccionadas de cierta manera evolutivamente no la antropología física tiende a los estudios de primatología y y cree realmente en las teorías evolutivas y pues a mí me hacía cosquillas también el tratar de entender las emociones a partir de el por qué existe en los seres humanos y bueno en la familia homínida que yo había estudiado en la licenciatura y pues dicho lo anterior pues voy a comenzar con la presentación la presentación se titula que son o por qué ocurren nuestras emociones y pues bueno las emociones en general nos preocupan y nos llevan a tener como esas dudas de es muy fácil que las personas sientan curiosidad que sintamos curiosidad por qué son y por qué la sentimos o o cómo las controlamos no que esa parte del discurso de la psicología y también desde lo social no contrólese la presencia de las emociones pues bueno en la vida cotidiana como aquí lo puse está en los escritos en las actuaciones en los juicios en los sentimientos morales que distinguiremos en un momento más en las en las interpretaciones en las percepciones en las decisiones en las motivaciones es decir son desde mi punto de vista un motor importante en en la humanidad para o para la humanidad en la construcción del pensamiento y pues bueno y como este motor que nos obliga a pensarlas en pleno siglo 21 ya desde diferentes campos cognitivos y esto quiere decir desde la complejidad no porque pues porque ya no podemos verlas como sólo un constructo referido por la psicología o referido nada más por el análisis psicoanalítico no sino ahora pues es necesario poder entenderlas desde todos los las perspectivas en las que se han estudiado y sin más que el objeto de comprender las los sistemas sociales no y por qué actuamos como actuamos y por supuesto que funcionalidad puede tener saber cómo actuamos o sea cómo analizamos a la sociedad y qué soluciones proponemos para para los problemas que tenemos como sociedad se oye un poco ambiguo pero vamos a entender un poco más después esto pues bueno implica un desafío no entender esa complejidad emocional y pues aquí tenemos varias definiciones de los que son de lo que las emociones son o sí para diversos autores no para lindon del 2004 decía que en el mundo moderno en el que las computadoras pueden hacer cálculos de manera más rápida y precisa que cualquier persona preferimos pensar que nuestras emociones y no nuestras capacidades analíticas nos hacen humanos para frisolat la emoción es una alteración del ánimo intensa es pasajera es agradable o penosa que va acompañada de cambios corporales y sensaciones puede verse como un impulso que nace del interior de la persona y que habla o se proyecta hacia el entorno y bueno para mí los sentimientos y las emociones figuran como estados mentales y corporales que forman parte de un mismo sistema el sentir humano y heller decía que pues las emociones se daban en relación con la implicación de un sujeto con algo no con un objeto o con otro sujeto en determinado contexto y por último bueno pues las desde la antropología las emociones son construcciones derivadas de las normas sociales y la cultura es decir implican aprendizaje de significados no dependiendo de la cultura en que nos encontramos o del espacio geográfico o incluso de variables como la edad el género la clase no estas disposiciones no son inmóviles son transformadas por las dinámicas sociales por las vivencias y por las experiencias también de nuestras personas de las personas no es decir tienen un componente social también tienen un componente lingüístico también tienen un componente cultural y pues tienen toda una carga de biológica del por qué están y esto componente que del que hablabas pisolat que está acompañada de ciertos cambios corporales y sensaciones no que tienen que ver pues con la respuesta biológica no como antecedentes pues bueno yo aquí puse algunos de los autores más destacados por lo menos para la construcción de mi entendimiento de las emociones desde diferentes perspectivas no rené descartes pues es el el más viejo que está en pantalla pero bueno las emociones han sido estudiadas desde grecia y roma estaba aristóteles platón todo mundo habló de las emociones en realidad pues su estudio es ha sido permanente no es digamos que casi nata la curiosidad por saber como por qué nos sentimos como nos sentimos y descartes pues bueno descartes tenía una perspectiva bastante racional no y pues muy muy acercada a la religión a los temas anímicos no él decía él era quien decía pues no nos dejemos llevar por nuestras pasiones no sino por nuestro intelecto y pues que lo más importante para el ser humano pues era la racionalidad no un hombre pues muy importante para la para el entendimiento de del pensamiento filosófico y de las grandes preguntas de que la humanidad ha tenido a lo largo de la tierra no de la historia y pues bueno para charles darwin es que sería el siguiente en esta en este esquema pues tienen mucho que ver con con este libro que hace sobre los animales y el hombre las emociones en los animales del hombre y es el es una de las primeras personas que que se vuelve que se vuelve famosa por esta explicación sobre 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 las emociones como comportamientos instintivos no como respuestas al ambiente como sensaciones corporales como también habla mucho de de gestos de movimientos particulares al sentir una emoción no y él identificaba ciertas emociones básicas en las emociones básicas tienen que ver con el instinto no con lo que es lo más puramente instintivo en los animales y en este caso pues en el ser humano no que serían las seis de darwin que sería el miedo la ira el asco la alegría la tristeza y me está faltando una más pero bueno estas eran son para darwin eran para darwin eran para darwin las las más instintivas y las que podían comprobarse entre animales incluso no por ejemplo decía de la cola del perro cuando tiene miedo es es muy clara no la la las orejas como se van hacia atrás el asco también es una emoción que gestualmente es muy muy este muy especial no y esto sucede también en muchos animales la alegría también el mover la cola en el perro en otros animales los los seres humanos la sonrisa no la mirada ciertos gestos muy particulares no y eso fue lo que eckman paul eckman que está por aquí en el centro de retomo cuando trató de hacer sus estudios sobre interculturales no y en lo que intentaba demostrar era que había emociones básicas y que se podían ver a lo largo de un montón de culturas que se podían ver a través de fotografías y a través de lo que la misma gente expresada cómo se sentía viendo imágenes no hizo varios estudios por el estilo para entender las emociones básicas bueno ellos como como alguno de los pilares y ya pues ya ha entrado el siglo 20 bueno paul eckman también es del siglo 20 lutz está katherine lutz y agnes heller que son son más o menos contemporánea contemporánea en el tiempo de la investigación de las emociones desde el punto de vista sociocultural no aquí ya entramos como en terrenos de la cultura y comienzan las explicaciones pues agnes heller como les decía pues identificaba que las emociones tenía que haber una implicación del sujeto por otro sujeto o por otro objeto no que tendría que ser el acontecimiento que le rodeaba o la persona que desencadenará una emoción específica y eso tendría que ver con la implicación es decir no nos emociona algo con lo que no estamos implicados solamente con lo que estamos implicados e inmersos yo bueno que ahí tiene que ver una serie de dispositivos como cognitivos no lo que recuerdo de esa relación lo que espero lo que deseo las expectativas o etcétera no todo el contexto y lutz pues bueno lutz trajo la perspectiva más antropológica hacia las emociones no la antropología ya había revisado las emociones implícitamente en en los estudios etnográficos y en la descripción de las culturas pero lutz le gustaba entender la implicación de la de lo emocional en la antropología y daba como pautas más claras de estudios sobre sobre los rasgos emocionales y la construcción del significado de de algo no por ejemplo vamos a pensar en los celos no pues bueno si bien tiene una cuestión ahí que eckman llamaría atávica que tiene que ver con el instinto como con la protección de de la pareja o de la sí del cónyuge en términos así como más biológicos de la digamos de la especie no del cuidado de la hembra o de su y de su descendencia este pues tenía que ver más con lutz diría que los celos tenían pues toda esa construcción del entorno no que te decía te plantaba todo el significado no cultural de posesión de propiedad nos estos términos que ya tienen que ver más con lo social no y pues por último antonio damacio que sea pues una de las personas más importantes por lo menos para el estudio de las emociones y los sentimientos él hablaba también no sólo de las emociones básicas también hablaba de las emociones de las de las emociones complejas que tenían que ver más con lo social con lo cultural incluso con lo económico y con lo político no y y luego también hablaba de los sentimientos de fondo no que es como cuando uno dice hoy me siento melancólico no que no es una emoción desencadenada en el momento de que sucede algo sino que podemos pasar días en mi con ese sentimiento de fondo él lo llamaba no y bueno hablo muy de sentó las bases para entender los comportamientos los gestos y y todo lo que a lo que se refiere es sobre las sensaciones corporales no al sentir la emoción y pues bueno hay estas dos perspectivas de las emociones humanas que podemos entender como dos grandes nichos no el primero pues es el modelo organicista que tiene que ver con todo lo biológico no es decir todo el aparato fisiológico que necesitan los seres humanos en este caso para sentir una emoción no este que tiene que ver con con las terminaciones nerviosas el cerebro por supuesto para para entender la emoción y entender el significado y todo lo que tiene que ver con lo biológico no y el modelo construcción construccionista que tiene que ver con pues todo lo que está construido sobre la base dirían algunas personas de mi carrera y de muchas otras ciencias este sobre la base de lo de lo natural de lo biológico no ahora entendemos que no es que sea como una base sino que hay como distintas esferas que simplemente ser son retroalimentativas no y pues bueno ahí puse una fotito una imagen que tenía que ver con mi mi tesis de licenciatura que trabajaba los celos no y y pues bueno como yo lo en ese tiempo trabajaba con con macacos con macacos cola de muñón de ahí surgió de hecho fue un interés de también de una de un uno de mis director de mis director de mis directores en ese tiempo de tesis en el que decíamos bueno si los seres humanos si sienten celos pero tienen una cuestión también hay biológica no y y esa foto esa imagen esta imagen habla de ello no de estas dos esferas como explicaciones después hay diferentes formas de abordar lo emocional no como les decía sin duda las emociones pues nos producen pues muchos momentos en la vida de reflexión y y es supongo que es es algo normal para para los seres humanos las sociologías la psicología por ejemplo pues es una de las madres del estudio de las emociones ya más formalmente no porque antes pues todo se trataba de filosofar no eran los filósofos quienes quienes discutían lo emocional pero después la psicología social ya comienza a trabajar en las emociones no desde una perspectiva de la de la del individuo no o sea desde una perspectiva en que se habla como ustedes saben pues de la experiencia no de lo que todos vivimos desde pequeños en lo que vamos construyendo y pues ese es el caso de de estos autores que yo les pongo aquí como como lucy rey con la que trabaja en celos y y envidias no celos y envidias este también david casacuberta denis la chaun representaciones sociales que trabajaba todo lo que todo lo que tiene que ver con la representación de ciertas emociones para lo para la gente no de ciertas culturas de ciertas sociedades para todo solo y orlandini no y bueno las teorías psicoanalíticas que tienen que ver con todo lo del inconsciente no que nosotros actuamos y desatamos nuestras emociones a partir de lo que hemos vivido e incluso de lo que no recordamos no lo que está en nuestro inconsciente y pues bueno esto es muy fácil de de ubicar en nuestra experiencia personal no este tipo de referencia psicológica sobre el establecimiento de las relaciones interpersonales y afectivas no que tiene que ser que tiene que ver con el objetivo que tendría lo emocional en nuestra vida no en el objetivo sería relacionarnos con otras personas porque porque somos una especie social y requerimos para sobrevivir de nuestros de nuestros compañeros no requerimos de de gente y de establecer lazos afectivos esta parte ya ya viene pues ya tiene una una carga de complejidad más grande porque implica distintas ciencias sociales no aquí ya están implícitos pues diversos universos este en los análisis históricos que que pues diversos autores han hecho de ciertas culturas o de ciertas sociedades sobre específicas emociones no hay emociones estudiadas en lo social en lo histórico como el amor es una de las referencias más más este más comunes en los estudios del amor desde la perspectiva histórica el el cambio de la de la de la estructura sin diásmica al matrimonio por ejemplo que tiene que ver con la propiedad privada y también que tiene que ver con pues bueno la el reforzamiento a través de el reforzamiento de de esta de esta forma de unión el el matrimonio como como la base de la estructura social y las familias no que tiene que ver con una institución pues que es este el pilar de de la de las sociedades no y que nos y que nos plantea que pues por ejemplo en el romanticismo se da una etapa en la que se refuerza mucho este contenido del amor para facilitar que la gente pues desee casarse y desee unirse y y lo anhele y lo espere y etcétera no también en la la melancolía fue una de las de las emociones muy muy conocidas a través de la historia en el siglo de oro y pues bueno se hacían retratos incluso había una gran ebullición de artistas retratando el aburrimiento de las cortes no por ejemplo las las se retrataba mucho a la gente burguesa y a la gente de de alto rango aburrida porque no pues bueno todas las 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 tareas de pues las hacían los los plebeyos los sirvientes entonces se les solía retratar aburridos y melancólicos una emoción digamos muy con una identificación hacia una clase no a una clase social la cuestión emocional pues bueno que aquí les puse la cuestión emocional estudiada hasta entonces por la filosofía y por la biología explicaba que no era posible controlarla en la vida humana entonces comenzó a estudiarla la psicología si en esta búsqueda de entender que en de decir como un poco en este pensamiento de cartes de de que lo emocionó no debía que uno no debe debía controlar sus emociones no para ser racional y este y bueno la psicología comenzó a comprender el este comportamiento humano y este bueno este lado no de la emoción de la emoción digamos y del otro lado lo que les estaba mencionando sobre el uso histórico político que comienzan a tener las emociones no no que comiencen a tener porque el uso yo creo que siempre ha estado presente sino él el momento en el que comienzan a diversos autores a diversos pensadores a explicar y no les voy a decir un momento en específico porque yo creo que este momento es a cada cambio de estructura social grande corresponden pues el pensamiento humano inmediatamente comienza y trastabillar no entonces no pues no puedo ubicarles uno un momento no pero sí que comienzan a estudiar las emociones a partir de perspectivas históricas no y como en como en como cosas que podían ayudar a controlar a movilizar a manipular a etcétera no había un ayuna hay un estudio de una mujer que se llama margarita castorini que es en ella es una mujer colombiana y ella decía que pues bueno cuando se estudian por ejemplo el rey no el las emociones de entre el gobernante y el gobernado no que es lo que se hacía pues bueno utilizar una serie de recursos y prácticas y discursos para que el gobernado se sintiera que ama a su gobernante no y no cuestionarse ningún comportamiento más allá no entonces pues bueno de ahí pampa el pueblo no este tipo de frases y pues bueno es el es uno de muchos usos que tienen las emociones a lo largo de la historia y yo sé que esto que estoy diciendo no tiene como mayor no es nada nuevo no las emociones pues tienen una historia de usos políticos y sociales no tiene que ver con estas estos puntos que yo les seleccioné aquí sobre control de sociedades dominio enajenación obediencia lealtad que facilitan pues que los los individuos tengamos y nos apropiemos una serie de beneficios que también los hay y una serie de biologa de obligaciones sin sin chistar no y bueno una serie de relaciones de poder que no sólo va de las estructuras de poder no sé de la monarquía o de los reyes después o de los gobiernos como sucede hoy día sino también en las relaciones en cualquier relación de poder no entre géneros entre grupos de edad entre este sujetos de poder no en cualquier relación de poder y pues bueno lazos de órdenes políticos no que tienen que ver con cuestiones geopolíticas no sí bueno este es un poco el resumen de esa cuestión de esta parte no voy a entrar tanto pero pues bueno la antropología de las emociones se centra en los contenidos culturales no en todo lo que tiene que ver si hay un análisis histórico porque requiere un análisis histórico pero también de las emociones como fenómeno humano cultural no es decir como vivimos la emoción tiene que ver con el significado que una emoción tiene en nuestras vidas no si lo consideramos malo por ejemplo la envidia no se considera mala la envidia no es una emoción negativa los celos también son emociones transculturalmente vistas como negativas entonces a este significado digamos que tiene que ver con él con la cultura de donde se gesta pues corresponden ciertos comportamientos de las otras personas es decir que uno se siente avergonzado por sentir una emoción negativa tiene que ver con ese continuo reforzamiento de que esa emoción está mal no es de que es negativa que está mal sentirla y que lo peor que puede uno hacer es sentirla pero no la puedes dejar de sentir no este es el caso también de emociones que tienen que ver con la ansiedad y la depresión y la depresión y la tristeza que 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 ha desencadenado por ejemplo todo esto de la pandemia y que este demandan diversas signos de sentir estrés está mal de que estar ansioso está mal de que no pero bueno hay también diversas maneras de tomarlo como individuo no no nada más de una manera negativa sino de una manera negativa sino de una manera en la que digamos que pueda tu cuerpo asimilarlo como como la función que una de las funciones que tienen las emociones que es la canalización o el redireccionamiento de lo que sientes o piensas no esto solamente un una síntesis del primer boom del estudio de la antropología de la de las emociones a través de la antropología y de las ciencias sociales que tiene que ver con lo que les decía hace rato de que lutz por ejemplo y heller que están dentro de esta década de los ochentas comienzan a cobrar interés las tendencias culturalistas la globalización de fernández el individualismo la crítica al consumo a la comunicación a la sentida a las identidades y todo lo que tiene que ver con el género y todo lo que tiene que ver con el cuerpo la vivencia del cuerpo no que también ha sido fuertemente criticado pero que bueno son procesos distintos de pensamiento que dan como que ayudan a entender las las emociones desde otros enfoques no entonces desde aquí digamos que hay un boom en el estudio de las emociones el segundo ya tendría que ver con algunas cuestiones de relaciones individuales no el segundo boom como dice pilar san pedro jordi roca aquí les puse algunos autores este pues estudian fenómenos como el amor el enamoramiento el bienestar la felicidad las relaciones de pareja la envidia los celos es decir todo lo que los productos culturales que tienen que ver con el individuo y con la experiencia no ahora y lo puse con una letrita un poquito más grande pues ya tenemos otros tipos de estudios no digamos que ya ya ha pasado bastante tiempo y hemos comenzado también a sintetizar lo que se ha hecho no 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 quise decir aquí que hay un tercer boom en lo que se estudia lo colectivo porque lo colectivo y lo emocional se ha visto no pero bueno digamos que se hace un una síntesis de lo construido no y en esta síntesis está el tratar de imbrincar el tratar de construir todos los discursos desde diferentes ámbitos es decir ahora pega esto ahora pégalo todo y entiéndelo como tal no porque como tal tiene mucho potencial no solamente para reflexionar la realidad que vivimos que es muy compleja sino para intentar tener salidas mucho más grandes que las que se puede tener desde una sola perspectiva no que es lo que hace el estudiarlas desde la psicología pues si cada uno tiene su campo y eso se entiende y siempre se va a respetar no pero también hay este grupo de estudios que tienen que ver con la transdisciplinariedad que intentan ya retomar las emociones como algo que nos que podamos discutir en nuestra en nuestra realidad actual no porque todos estos estudios pues son viejos los anteriores ya 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 se han desgastado muchísimo no seguimos teniendo conferencias y seguimos teniendo estudios parciales de cosas que pues como les expliqué en la primera parte seguramente ustedes ya conocían no entonces esta idea de integrar tiene que ver también con esta idea de que la funcionalidad sea mucho el impacto sea muchísimo mayor cuando tú entiendas o encuentres este más salidas a un fenómeno no más aplicaciones o más formas de abordar ciertas problemáticas no los estudios históricos por ejemplo no de las emociones eso es lo que lo que ha intentado hacer hoy diríamos que hay una fotografía de las emociones de nuestra época y pues muchas tienen que ver si hablamos del periodo actual de la pandemia pues este hay diversas emociones no está la frustración está la tristeza está el hartazgo está la impunidad bueno estas son sentimientos morales no que tienen una alta carga moral pero son sentimientos también y desatan emociones también y pues bueno todo lo que tiene que ver con el auge de prácticas artísticas literarias cinematográficas y el impacto social que tienen no esto no nada más en el pasado sino también se puede explicar hoy y los usos comerciales que han tenido las emociones a lo largo de la vida no ahí tenemos las telenovelas tenemos las novelas e incluso los cómics todo está cargado de las emociones no entonces pues en síntesis tendríamos toda este panorama sociocultural desde lo individual y lo social por supuesto todo el terreno político porque las emociones tienen un terreno político no sólo desde los gobernantes y desde el poder sino también desde los gobernados y desde las clases sociales y desde otras variables también como el género no ya decíamos los las generaciones no hay distintas relaciones interpersonales también no las relaciones de pareja las relaciones familiares y que varios autores entre ellos fuco y y norbert elías decían tienen un uso político por supuesto no el el terreno histórico que decía y el terreno biológico no ese terreno biológico que de pronto como que ya no ahora todo es el enfoque es todo cultural y yo me acuerdo cuando lo defendíamos y decíamos es que tiene que ver con la cultura sí pero entonces ya el terreno evolutivo ya sí ya 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 se perdió ya no ya no se entiende ya no se explica el terreno biológico porque no se le ve ningún uso no porque realmente no 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 vaya más allá de la reflexión para 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 muchas personas pero también tiene que ver con con defenderlas la naturaleza de los seres humanos y que finalmente somos parte también de un grupo animal no entonces para explicar esa serie de fenómenos no se puede desentenderse de esta parte no y no significa que seas ni biologicista ni cruz cruz no así simplemente que dentro del terreno de la complejidad está presente el papel biológico no no lo puedes quitar por más que hoy día lo cultural pese muchísimo no y pues la familia hominidad es aquella rosa esta fuchsia que tiene que ver con los monos del viejo mundo y se desprende también de pues bueno todos los 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 antropoides y que compartimos finalmente en la propia la necesidad de vínculos sociales y de lazos él ya vamos a finalizar casi pero quise dejar estas láminas al final porque son uno de los componentes que como ya decía tenemos que entender para entendernos a nosotros no que tienen que ver con que no estamos plantados en una sociedad y ya no sino que tenemos un cuerpo y que quieras o no este cuerpo tiene una conexión con un cerebro y que esa conexión hace posible que se mantenga una comunicación oportuna siempre siempre es oportuno todo lo que sucede en nuestro cuerpo y lo que sucede al exterior de él no y las representaciones cognitivas que uno que el individuo realiza en su mente no cuando tú ves algo o sientes algo tiene que ver tiene tiene que tener una implicación no es porque algo estás pensando y eso es la suma de todos los procesos cognitivos que hace tu mente desde desde que vas creciendo no el proceso neurobiológico que es mucho muy complejo que tendría que verse y desarrollarse ampliamente no porque ahí hay muchas 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 contribuciones muy buenas todo lo que tiene que ver con las sensaciones físicas no en la vergüenza por ejemplo cuando tú te pones rojo cuando tú estás nervioso y sudas todo esto son presencia de emociones no y son cuestiones cuestiones importantes aunque no todas las emociones tienen sensaciones físicas y muchas emociones tienen sensaciones físicas las expresiones corporales definitivamente también tienen que ver con la comunicación de cómo te sientes no los seres humanos podemos identificar emociones en otras personas tan solo de verlos y a veces sin conocerlos no eso tiene una explicación evolutiva también y pues bueno todo lo que el razón la razón de ser no es decir estos autores lo que señalan es que las emociones simplemente ayudan a distinguir cuerpos de peligro son una herramienta de gran utilidad para la sobrevivencia no ayudan a tomar decisiones a predecir el comportamiento de los otros a a disparar cierto tipo de conductas no y esto es aplicable en muchas en muchas 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 muchos fenómenos sociales y pues bueno eso sería todo finalizaría nada más diciendo pues bueno estas consideraciones finales que tiene que ver con pues los usos y los impactos políticos sociales culturales incluso económicos que tienen las emociones no ahora sí que depende del sapo de la pedrada y depende del uso el impacto el impacto no la integración de los de las de los enfoques micro y macro que siempre tienen que estar presentes así como del individuo y lo colectivo y yo no me desaría de la parte biológica que tiene que ver con la especie y pues bueno la el enfoque transdisciplinario que ya les hablaba sobre qué medidas de afrontamiento tomar en lo individual y qué formas de resolución de conflicto podríamos utilizar también nosotros lo emocional para ayudarnos no la participación de diversos tipos de variables no para entender nuestros sentimientos morales y nuestras emociones desde si partiendo desde cierto grupo no y emociones como el odio el miedo la frustración el hartazgo el reconocimiento social hoy día de la ciencia de las redes sociales todos estos temas que tienen que ver con un una cuestión de fondo no que tiene que ver con lo con cómo nos sentimos en en nuestra vida y que está ampliamente determinada por por cómo es nuestra vida no y pues bueno todos los los cambios de la pandemia y su impacto en la realidad cultural incluso las repercusiones biológicas que tiene los cambios estos cambios no aquí les puse algunas algunas cuestiones que podemos identificar ciertas emociones y que están ahí metidas no obediencia conformismo no beneficios obligaciones miedo al mundo depresiones ansiedad frustración no todo lo que te dicen todo el tiempo que vas a sentir y que sin duda alguno de nosotros ha llegado a sentir pero eso no implica que vayas a sentir que vayas a ser inmóvil no esto que tiene que ver con la restricción y la 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 inmovilidad que que como característica de este siglo pospandemia pandemia no el control social de este tipo de de pues de la de la movilidad de las personas no hay una pérdida de derechos y pues un cambios en las dinámicas familiares en la pareja en los hijos cambios laborales también que con otras implicaciones pero también pues bueno también vemos fortalecimiento de vínculos y lazos de comunidad creo que todos hemos sido testigos de ello aprendizaje forzoso de nuevas tecnologías y pues el análisis el análisis de lo que nos rodea que antes no no se hacía no algunas referencias y eso sería todo voy a dejar de compartir hola 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 ay pensé que ya estaba en vivo no me había puesto no te preocupes muchísimas gracias por su presentación doctora definitivamente como usted mencionó las emociones son complejas y multifactoriales me encantó la parte en que mencionó que el estudio de las emociones son una curiosidad innata para los humanos pues vemos que han sido estudiados literalmente cientos de años atrás y bueno este gracias a los que a los que nos acompañaron de inicio a fin en este webinar y pues también aprovecho para recordarles dar mi canal de youtube y me encuentran como aminoácida y allá les comparto temas de interés relacionados con el área químico biológica hasta luego y muchísimas gracias doctora hasta luego que les vaya bien bye y y y y